En una semana se estrena Una Noche de Amor y estamos con el señor Sebastián Buenre Contame como fue el proceso, como llegas a esta historia básicamente El proceso fue una vez un amigo que tiene un restaurante me dijo cuando una pareja o unas personas van a comer en un restaurante y no les gusta el menú, se quedan igual, muy pocos se van vos ya estas en el restaurante y te quedas y te vas a comprar un pantalón si no te gusta no te lo llevas igual, lo devolves y te vas entonces yo imaginé un matrimonio que estaba en un restaurante y la mujer le dice vayámonos, no nos gusta nada y empecé a pensar por qué se iban del restaurante, quiénes eran ellos qué estaba pasando entre ellos y ahí empecé a construir como la historia de esa pareja Recién hablamos un poco de que haces una comedia romántica muy rara pero es una comedia romántica, contame por qué te gusta este género Con mi primera película jodía con todas estas reglas y las daba vuelta y las ponía justamente en tela de juicio uno ya contaba con esas reglas, ya conocía esas reglas y jugaba yo con esas reglas de género acá el género está bastante firme, lo respirás, entendés que más o menos tiene que ver con eso pero yo acá diría que es lo que ocurre después de que terminan las comedias románticas me gustó muchísimo la película y también mucha gente que me acompañó para que yo pudiera filmarla mis amigos que sabían que yo estaba haciendo esto y tengo mucha gente que me quiere mucho, mis amigos, mi familia que me acompañan siempre en todas mis cosas tienen ganas de ver qué era esto, porque era rarísimo que me fuera todas las noches a filmar una película bueno, ahora la van a poder ver que la estaba filmando yo estaba hasta las 7 de la mañana en los bares bueno, y vos llegás, cómo llegás a Hernán? Hernán vino a la radio a presentar El Crítico de su primera película ¿Vos la habías visto? Sí, me encantó, a mí me encantó y yo estaba escribiendo el guión y secretamente me dije si él me cae bien, dije yo necesito que sean buenas personas, los que trabajan conmigo nos conocimos, pegamos buena onda, nos caímos bien mutuamente cuando me estoy yendo a la radio me dice escribir guión le dije bueno, mándamelo en general cuando te dicen eso uno transpira un poco porque estás obligado a hacer una evolución y en la sala de espera Argentores me leí el libro en 30 minutos fue tan divertido, pocas veces te encontras con textos que te hagan reír de verdad todas las noches, nos pasaba, todas las noches salgo, aparte nos teníamos que entretener porque teníamos muchos sueños, entonces nos entreteníamos con cualquier cosa entre toma y toma ya a esa hora, 4 de la mañana haciéndole preguntas viste que al estar en la noche grabando o hablando te habilita ese horario no sé, a relacionarte de otra manera, entonces nos reímos mucho no sé, había 3 días, 4 días que filmábamos siempre dando vueltas con el auto y siempre pasábamos por Canal 7 todas las escenas, todo el tiempo por Canal 7, si miramos, siempre veíamos el cartel y un día pasamos y habían cambiado el cartel de Canal 7 y era como, de aire ¿En qué momento aparece Carla? Carla aparece en el momento, para que está escuchando ahí, en el peor momento aparece además me gustaba la idea de que tuviera, bueno, primero como es Carla como actriz y comediante que es genial hablo bajo porque no quiero que escuche porque te fuese grande y todo eso y a mí me pareció espectacular y me gustaba la idea de Carla que además de ser tan genial como te decía tenía una presencia muy fuerte y me gustaba una mujer de presencia fuerte ¿Qué trabajo tenías antes de dedicarte a esto? ¿A los medios? ¿A la radio? Vendí carpetas, para una fábrica de carpetas vendía mayoristas pero rulos, imagínate, nada, un desastre renuncié por dignidad porque me pagaban 150 pesos de viáticos y después me daban un porcentaje de lo que vendía y al tercer mes de solo cobrar viáticos dije, no, me tengo que ir, les estoy robando la guita Fui Monsa, en Estados Unidos, me fui para Nueva York y trabajé de hostess ¿Qué? En un bar Yo daba clases de baile, de diferentes ritmos, hasta clases de Hip Hop Ahora me encuentro con chicas por la clase me dicen, yo era alumna tuya y son unas chicas casi de 30 años ¿Cuál fue la película que te hizo enamorarte del cine? Yo creo que Volver al Futuro Tengo miles de películas que me motivan a seguir actuando La última alguna, me gustó El Cuarto, The Room, esa, me encantó Me acuerdo mucho de Cuenta Conmigo, es muy linda historia y creo, también sucede todo en un día Cuenta Conmigo Mirá, ni la tenía pensada, de ahora que me preguntás es que pienso en esa película, sí ¿Cuál es tu película que es tu placer culposo? Tengo un montón, bueno seguramente muchas comidas románticas o sea, Notting Hill es una película que no puedo parar de mirar Bueno, una que es buenísima es Highlander Highlander que es todo Telgoport que se va cayendo atrás La ves ahora y te querés, decís ¿cómo? Sí Virgenes suicidas, la vi muchas veces, es re linda la película Re linda pero bueno, no todo el mundo tiene ganas de ver ese bajón sobre el tiempo y yo por mí la vería varias veces Un buen día la viste? Sí Pues espectacular, me encanta, no tengo más que decir, no sé qué más decirte Perfecto Por esta noche Porque tengamos un tema de conversación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!